El programa ampliado de inmunización buscará intensificar la campaña de vacunación en este mes de septiembre. Estamos trabajando y continuaremos seguro trabajando arduamente en lo que es la prevención de enfermedades a través de la vacunación. Hemos culminado un mes bastante exitoso por el nordeste, vacunando más de 1500 dosis en esas jornadas intensas que tuvimos. Hemos agradecido con todo el equipo de trabajo y el equipo de USAID-SIR que nos han apoyado en estas actividades. Y acá en Encarnación continuamos también lo que es casa por casa, los fines de semana, los sábados, en puestos fijos de vacunación. Y este septiembre, mes de la primavera, tenemos programado visitar otra vez las escuelas, los colegios. En lo que corresponde al programa regular de los niños, tenemos muy buena acogida, o sea, muy buena recepción, digamos, de lo que es los padres. Seguimos administrando, seguimos encontrando niños muy atrasados y completando esquemas de vacunación. Como siempre, lo que más tenemos inconveniente es con el COVID. Le cuesta mucho a las personas completar esquemas de vacunación. Creen que el virus ya desapareció, no es así. Aún tenemos casos positivos de COVID y para que no tengamos más casos y podamos tener, pasar tranquilo, digamos, es necesario completar las dosis. Hoy hablamos de una cuarta dosis a partir de los 18 años. Entonces, todo adulto debe tener cuatro dosis de esta vacuna. Es un refuerzo que se hace al sistema inmunitario para recordarle que estamos teniendo anticuerpos contra esa enfermedad. Así que le invitamos a la población a que se acerque a los vacunatorios habilitados. Tenemos disponible la Pfizer pediátrica para iniciar o completar esquema. Y la vacuna moderna, que se aplica desde los seis años de edad con el consentimiento de los padres. Por suerte, no tenemos ninguna falta. Ya tenemos la vacuna PSV-13, que es la vacuna que teníamos anteriormente en falta para los niños, que se administra a los dos, a los cuatro meses y a los un año. Una vacuna que previene la neumonía y meningitis causada por el neumococo. Entonces, avisarle también a los padres que si ellos tienen algún niño y que le faltaba esta vacuna, le acercarle a un vacunatorio que ya está disponible para la población. Y todas las otras vacunas del esquema regular están disponibles. No tenemos ninguna en falta, tanto la vacuna del COVID como del programa regular. El personal del programa ampliado de inmunización, PAI, los licenciados estarán recorriendo los barrios de encarnación y los de distritos vecinos. Y también en las escuelas, especialmente a los jóvenes que desean viajar en excursiones para fin de año.